Si, 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 pero lo que vas a meter al burro de Admin por 400 bolívares Venga A ese burro que tenía el burro Carlos lo compró, lo compró mamá por 140 ¡Mamá! Por 140 bolívaos compré yo por 120 Oye, 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 oye Cuando los ya le valían, era como ahorita, con medio de 200 bolívares, le valía 20 bolívares Oye, 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 oye Oye, oye, oye Cuando Pedro José compró el burro que le di yo 50 bolívares y le prestó a la burrita, le va a la burrita ¿Qué tiempo tiene? ¡Mi burrita! Ve pa' acá, yo la meté, coño ¡Mi burrita! Ve pa' acá, mi burrita ¡Carajo! ¡Pero con que echa el chaval de afuera! ¿Qué va a hacer con el burro del rito, güey? Los cingadores, los cingadores, ¿tú no apuís? ¡Cingadores mayores, viagueros mayores! Aquí está el viagueros mayores ¡Mamá! ¡Cuidado! ¡Cuidado!